El Lord Rider Tour 2022 llegó a la ciudad de Atlanta, donde cientos de miles de personas disfrutaron de este evento, que rinde tributo a la cultura chicana. Lalo de los Crazy Vatos, Lalo, hablándonos un poco acerca de este evento. Bueno, pues como ya saben, ya habían asistido ustedes años anteriores a los shows que hacíamos antes, pero pues esta vez decidimos llevarlo al otro nivel y traerlo en una exhibición 100% de Lord Rider, y pues que nos ven es un éxito total. ¿Cuántos carros hay en exposición? Aproximadamente 300 carros adentro. Nos asombra un poco cómo ha crecido la cultura de los Rider aquí en Atlanta, ¿no? Sí, parte de eso, ustedes fueron parte de eso, parte del crecimiento. Me acuerdo de las primeras entrevistas que nos hicieron cuando mi grupo era de 5, ¿te acuerdas? Eran los 5, comenzando, y pues como que todo se dio sin buscarlo. Bueno, la ayuda de ustedes, otras personas también que nos han ayudado, y pues el resultado está aquí, es el trabajo de todos. Creo que aquí la cultura ya ha crecido bastante porque originalmente fuimos los que empezamos esto en el año 93. Le doy muchas gracias a todos los clubes que soportan esto aquí en el estado de Georgia. Y pues igual a mi club, mi propio club de Light Low, que ya vamos a cumplir 30 años para el año que entra de ser Lighting Low. Me encanta, ¿me entiendes? Ahora sí, de que esta es la cultura mexicana, la raza, puro mexicano, ya sabes a quién andamos aquí representando la cultura. Los Lord Riders, la verdad me siento bien emocionado como niño chiquito, es una emoción. Este evento es histórico. Pues sabemos de Low Riding, que cada quien quiere tener a lo que es Low Rider Magazine en su casa. Atlanta es nuestra casa. Este año se nos hizo y pudimos traerlos, y pues sentimos que es histórico, ¿verdad? Es bien bonito. Cada año le vamos a echar más y más ganas para que la gente tenga un evento bonito de estos, porque no son de todos los días, ¿verdad? Sin lugar a dudas, los Lord Riders, la familia y la música fueron los grandes protagonistas en este evento, donde se les rindió un tributo a la cultura chicana. Yo soy Alfredo Suárez y me despido, ¡hasta la próxima!